Caminito de Coria Caminito de Coria Caminito de Coria Caminito de Coria y al verlo el padre cura, dicen que es atuto. Y en vez de echarle el agua dentro de la vida a los amoyos, el alcalde de Coria que es un señor, y un padrino rumboso ya la compra caena y telón. ¡Viva el alcalde de Coria, el alcalde de Coria rumboso Yolay! ¡Viva el alcalde de Calais, arandilla Yolá, arandilla Yolay! ¡Viva el alcalde de Calais, arandilla Yolá, arandilla Yolay! ¡Viva el alcalde de Coria, que es un señor, y un padrino rumboso! ¡Viva el alcalde de Calais, arandilla y arandilla Yolay! ¡Viva el alcalde!